El presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, reiteró las acusaciones contra José Ramón Peralta de encabezar una mafia en la importación de productos agropecuarios y que en una operación de importación de habichuelas se ganó más de 100 millones de pesos a través de su empresa Acro Comercial Import. Los detalles con Tomás Guante. El presidente del Frente Agropecuario del PRM aseguró que el ministro administrativo de la presidencia ya ha sacado mucho provecho a las importaciones de productos libres de impuestos del DR CAFTA. Cuando hacen una subasta no te dan registro contribuyente, no te dan el formulario que tú compraste, o sea, ¿a dónde va ese dinero? ¿Quién lo administra? ¿Dónde se deposita? ¿Qué hacen con él? Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Y repito, en los permisos de importación de alimentos hay una mafia grande, muy grande, que tiene que ser detenida. Faña aseguró que Peralta hace sus operaciones a través de la empresa Agro Import. Tú buscas la compañía Agro Comercial Import, eso es propiedad de José Ramón Peralta, y a través de esa compañía él trae esas habichuelas sin pagar impuestos. El año pasado las habichuelas que él trajo, la llegó aquí al país a 19 pesos, 19 pesos, y la vendió a mayoristas, porque la habichuela está a 50 pesos ahora mismo en el mercado, la vendió a 35 pesos. Faña aseguró que no está claro si el funcionario pagó los impuestos por estas operaciones. Siendo un funcionario de la categoría y de la altura, que es José Ramón, no se ve bien, es antiético, antimoral, y es difícil de entender que entonces él participe en ese tipo de negociación. Él no debiera, lo correcto que él debiera hacer es frizar esa compañía y no permitir que se le asigne importación y menos sin pagar impuestos. Dijo que aún no ha recibido ninguna notificación judicial por parte de los abogados de Peralta, pese a que dijo que estaba procediendo legalmente en un plazo de 48 horas que vence hoy. En este momento me voy a poner en contacto con mis abogados para que intimen al señor Leonardo Fañas, presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, para que se retracte de sus declaraciones. Faña dijo, hizo copia de las operaciones hechas por Peralta y que se verían en los tribunales. Tomás Guante, NCDN.